Desde el mes de agosto se realizan en el municipio de Jardín las denominadas Batallas de Gallos, un espacio para los apasionados del rap en donde se ponen a prueba la improvisación, creatividad y rima. Felipe García, Juan F. Betancur y Cristian López clasificaron a la final. Yo obtuve el primer puesto saliendo campeón, Juan F. quedó subcampeón y Cristian Raparcero quedó de tercer lugar. Competimos con freestylers de Jardín donde ellos quedaron impresionados con el gran nivel que nosotros tenemos los de acá de Andes, que precisamente nos dijeron que podíamos invitar a más amigos de varios municipios. Entre más de 10 freestyle, el talento de los improvisadores de Andes se puso a prueba. Por ahí tiré rimas muy buenas y lo bueno de allá es que era con temática, nos ponían un objeto y nos decían que rimáramos sobre eso, con un lapicero, entonces le dije a Cristian que era tan flaco como ese lapicero o había una tortuga ninja y yo le dije que rapió así de lento como una tortuga, pues eso es así. Por su parte, Juan F. Betancur, quien quedó como subcampeón, habla de lo más difícil para él a la hora de una batalla de gallos. Uno como freestyler está acostumbrado a manejar público, pero a veces hay tanto el público que apoya estas competencias que uno a veces dice, no, si tengo un error, alguna trabada, porque uno a veces se le trae la lengua al decir algo, porque son palabras que a uno le tienen que salir. La final de esta competencia de rimas será en las últimas semanas del mes de diciembre en el municipio de Jardín. Ese alemán, eso les decía.